Bueno, Hawái es la tercera película que filmo, es la segunda creo que con que vengo al festival, es un proyecto muy chiquito, que lo armé con una plataforma que se llama Kickstarter, que es un montón de gente alrededor del mundo que le gustó la película, que le gustó Plan B o Ausente, ponen dinero, nosotros juntamos 25 mil dólares y con esa plata filmamos la película. Yo hago películas que con una mirada mía sobre diferentes temas, sobre lo que a mí me interesa, en general hasta ahora las tres películas que hice son historias entre hombres, en el caso de Plan B eran dos heterosexuales que se empiezan a gustar, en el caso Ausente era un gay que se enamora de un heterosexual y en este caso los dos personajes son gays y la diferencia entre ellos dos es una diferencia económica, como que no pueden estar juntos casi como una cosa épica de novela, como el rico y el pobre, pero no, yo nunca pienso en las películas para un público particular, después hay un público que por ahí le gusta más o la película la encajan más en lo que es temática gay o en DVD o en festivales de cine gay, pero yo nunca pienso específicamente en un público, pienso en hacer una película que le gusta bien y bueno, el que no le gusta, vengan a ver Hawái, es una película rara, chiquita, creo que es un mundo así amoroso muy pequeño, pero que creo que les puede gustar o les puede tocar el corazón, ojalá vengan.